Oye, una pregunta Siempre te vemos muy guapo Con el moda y todo ¿Haces algo para mantenerte así en forma, Danilo? Ay, pues me quiero hacer sentir bien, ¿o qué? No, no, no es real No, nada más dejé de comer papas fritas y pizza Sí, nada más, pero por un tiempo nomás Cerrando el ciclo de la novela No, ya empezando una nueva novela Que es otra cosa, entonces ya me tienen aquí a full trabajando Oye, pero en eso de la imagen Pero sí, no sé, a lo mejor con cremas En las masajes, porque nosotros lo hacemos Pero también ustedes, como hombres ¿Perdón? No entendí En las masajes, cremas y todo eso, ¿sí lo hacen o no? Yo casi no Oigan, los quiero Cuando tengamos otro tiempo, conversamos ¿Va? Oye, una pregunta Siempre te vemos muy guapo Con el moda y todo ¿Haces algo para mantenerte así en forma, Danilo? Ay, pues me quiero hacer sentir bien, ¿o qué? No, no, no es real No, nada más dejé de comer papas fritas y pizza ¿Sí, no? Sí, nada más, pero por un tiempo nomás Oye, cerrando el ciclo de la novela ¿Ah? Cerrando el ciclo de la novela No, ya empezando una nueva novela Que es otra cosa Entonces ya me tienen aquí a full trabajando Oigan, prometido que ir en verdad Oye, pero en eso de la imagen Pero sí, o sea, a lo mejor con cremas, masajes Porque nosotros lo hacemos Pero también ustedes ¿Perdón? No entendí En las masajes, cremas y todo eso ¿Sí lo hacen o no? Yo casi no Oigan, los quiero Cuando tengamos otro tiempo Y luego, conversamos ¿Va? Hola